Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos a un nuevo análisis tráiler donde vamos a analizar el teaser trailer de la película Assassin's Creed. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el teaser trailer de la película Assassin's Creed adaptación al cine de los famosos videojuegos de Assassin's Creed que se estrenará el próximo mes de diciembre de 2016. El teaser trailer a mí me ha dejado un poquito... vamos, no me ha gustado del todo. A ver, yo no soy fan de los videojuegos, pero sí que es verdad que me ha dejado un poco como con ganas de más. Me parece que incluye muy buenas escenas, pero tengo ganas de ver un trailer completo en el que ya pongan el argumento total de la película. Es decir, la trama completa. Directamente aquí más o menos lo que hemos visto ha sido la mayoría tramas de acción. Y de momento parece ser bastante fiel por la estética, bastante fiel al videojuego. Aparte he leído varias críticas que se han hecho sobre el trailer y sí que hay mucha gente que dice que es muy fiel a lo que es el videojuego. Que eso está bien, porque la mayoría de las adaptaciones de videojuegos suelen ser un fracaso. Estamos ahora mismo a las más exitosas, se podría decir que fue Prince of Persia, que no tuvo secuela. Y la saga de Resident Evil, que sí que está teniendo muchísimas críticas de que no es muy fiel a los videojuegos. El teaser trailer me ha parecido muy correcto, está bien, pero sí que decir que para mí me ha faltado un trailer con más tramas del argumento. Y estoy esperando ya el próximo trailer para ver exactamente qué puedo esperar de esta película. Así que ya sabéis, si os ha gustado este video dadle al like, si no estáis suscrito suscribiros. Y si os ha gustado este video y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo video que salga, play again. Chao chicos. Chau.